Bienvenidos a la esquina RudaGamer ¿Se acuerdan que les prometí un video mostrando los regalos que me dio Felicísimo en mi cumpleaños? Pues ya nos alcanzó la navidad, ya tengo mi gorrito Pero a pesar de que ya pasó bastante tiempo porque cumplo años el primero de septiembre Ahí por si me quieren felicitar la próxima vez Vamos a hacer el unboxing de estos tres juegos Porque a Fulgor lo vamos a dejar para otro video Ya les estaré mostrando el unboxing de Fulgor Va a estar muy bueno Pero en esta ocasión vamos a mostrar el unboxing del Travis Stretch Again de No More Heroes El puño de la estrella del norte que también lo vamos a traer aquí en el canal Y el Cyberpunk 2077 Sobre todo este tiene algunas cosillas que me gustaría mostrarles Así que ¡Vamos para allá! Bueno, vamos a empezar con el Travis Strikes Again Yo lo he mencionado muchas veces Yo soy un gran fanático de Sude 51 Y a pesar de que no tengo Nintendo Switch Es un juego que yo quería tener Creo que también para los usuarios de PS4 van a poder jugarlo Bueno, ya lo tenemos aquí La parte de enfrente Y la parte de atrás Vamos a abrirlo Vean nada más Aquí tenemos el código A ver Aquí está Aquí son las instrucciones de cómo instalarlo El Season Pass Y... Vean nada más que bonito Vean nada más que bonito Y esta es la primera vez que veo un cartucho De Nintendo Switch Y ya saben lo que voy a hacer Voy a chupar Tengo que chupar el cartucho ¡Ah! ¡No manches! ¡Sabe horrible! ¡No manches! ¡Sabe horrible! ¡Sabe horrible! Pero bueno Vamos con el puño de la estrella del norte Pues ahora vamos con Feast of the North Star Lost Paradise El puño de la estrella del norte Y esta es la parte de atrás Ya les mostré la parte de enfrente Aquí dice que viene un código descargable Estos stickers, fíjense que yo Luego se los pego a las A los juegos En las carátulas O no sé Este, en el instructivo O algo así Ya verán algunos juegos que hago Este Pues ese Ese ritual de pegar los Estos stickers, ¿no? Para que Pues no sé Es una idea mía que tengo, ¿no? Que no se pierdan A ver Vamos a quitar esto Bueno, aquí lo tenemos Vamos a Abrirlo Vean nada más ¿Qué tal? Bastante bien El disco Para que lo vean Bien bonito Y aquí dice Shitballs No sé qué dije Este es bastante bien Vamos a poner El disco De este lado Miren aquí Creo que es el código Déjenme ver Sí, el código está atrás Esto es lo que incluye Launch Edition Bonus Y pues esta cosa de De seguridad Y vean El símbolo de Ryugago Token Que es el estudio De la saga Yakuza No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llamaban antes Si se llamaban Yakuza O algo así Y luego se cambiaron A Ryugago Token No me acuerdo Pero bueno Vamos ahora sí Con la cereza del pastel Bueno Ahora le toca el turno Al Cyberpunk 2077 Pero primero quiero mostrarles Algunas cositas Que me regalaron Primero que nada Vean nada más Este póster Había tres diseños Y este fue El que más me gustó ¿Qué tal? Este póster Todavía no sé Dónde lo voy a poner Pero eso sí Lo vamos a enmarcar Y otra cosita Que me regalaron Fue este Steelbook Vean nada más Ustedes dirán Pero Cuba ¿Por qué Rosita? Sí, ciertamente Yo dije Está Rosita Pero ¿Saben qué? ¿Saben qué? Tiene una hiena Tiene una hiena Y está rifada La verdad me gustó Me gustó Bastantito Ven aquí Para poner Los dos discos Recuerden que Cyberpunk Lleva dos discos Está bastante pesadilla El juego Y ahora sí Vamos Con lo bueno Como ustedes ya saben Esta clase de visiones Yo siempre les hago Un corte Antes de hacer los unboxings Además De que yo no agarro Y arranco el celofán Porque Como es cartón Se puede maltratar Así que Vamos a sacar Lo que viene Aquí Y ahorita les muestro La parte De atrás Ok Faltan Faltan algunas cositas Un segundito Pues listo Ya está todo afuera La parte de enfrente Y la parte de atrás Que es prácticamente Lo mismo que La caja De cartón Ya le hice el corte A mí me encanta Dejarle estos Stickers Un poco chiquito Pero bueno Ahora sí No me salió bien De aquí adentro Tenemos unos Stickers Que obviamente Pues no los voy a pegar En ningún lado Tenemos esto Que nos habla Del contenido digital Y todo eso Vean nada más Aquí está la chica Porque recuerden Que podemos ser Un chico O una chica Entonces Aquí en la Digamos en la portada Variante Tenemos a la chica Aquí tenemos Los juegos Como les dije Son dos discos Viene el primero Y viene el segundo De hecho De esta misma forma Viene el soundtrack En el juego De Killer Instinct Viene el soundtrack Y viene el juego Y la parte de abajo Pues ya para que Se las muestro Es prácticamente Lo mismo De atrás Bien Ahora tenemos Pues Lo que es este Que podría ser Un instructivo Si No En blanco y negro Pero miren Este Esto ya no lo vemos En ningún En ningún juego Ahora tenemos Este Este es el mapa Solo por ser Ustedes Lo voy a abrir Denme un segundito ¿Qué tal? Tenemos el mapa Voy a tener mucho cuidado Porque cuando abrí Este Un juego Que ahorita Se me fue su nombre Terminé Maltratando el póster Pero miren La verdad Se cerró Bastante bien Y por último Tenemos Estas postales ¿Qué tal? Mira nada más Así Vean Esta Mira que bonita está Y Esta última ¿Qué les pareció? La verdad es que Está bastante bien Esta Esta edición De Cyberpunk Vamos a traerlo Aquí al canal Espero que Lo disfruten Y pues este ha sido El unboxing Estos son los regalos Este Por parte de Verisísimo Bueno este Más bien es Regalo navideño De parte de Verisísimo Para todos ustedes Más bien Porque yo lo juego Pero ustedes son los Son los que lo van a Disfrutar Recuerden Que me pueden encontrar En Facebook Twitter Instagram También andamos Dando lata En Twitch Y pues Yo soy Máscara Koopa Y nos vemos En la siguiente Caída Y adivinen que Estaba recogiendo Mi desmadre Y que descubro Que esto Es un Sticker Y que Al quitarlo Nos revela La portada Variante Bastante bien ¿No creen? Ahora si Me despido Bye bye